Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Hoy estamos aquí, vamos a hablar del nuevo eventito, ya ha entrado y obviamente vamos a darle bastante, bastante gaña Tengo actualmente 970 de esta mina, no os asustéis, se estaba empezando a hacer Por desgracia, lo que hay que hacer para jugar de forma eficiente en este juego, que es única y exclusivamente Esperarte a los eventos de x2 de historia, x2 de drop en historia, ya sea en Jardín normal Para poder farmear los Ability Wards, que es lo que pasa, pues que sale primero este evento y no puedo aprovecharlo Pero bueno, es lo que hay, tengo también bastante esta mina guardada por aquí Lo cual quiere decir que a lo mejor hoy, bueno hoy no, hay que ser muy optimistas, pero bueno Que voy a poder farmear hoy directamente un montón de recursos en el evento, voy a poder avanzar un montón en la tienda Y eso es algo que yo personalmente agradezco, cuanto antes me lo quiten encima, mejor De nuevo, por desgracia, hasta que el juego cambie, si es que en algún momento cambia Lo que más renta es stackear esta mina para o bien los x2 de historia, x2 de drop en historia En story events, vaya O bien rushearte los eventos lo más rápido posible, vaya Así que, pues bueno, es una mierda, es una mierda tener que entrar al juego y no jugar Porque es que tienes que no jugar, puedes hacer las diarias obviamente y demás Porque al final puedes hacer PvP, puedes hacer las Bitower, puedes hacer las OSJs Pero lo que es gastar esta mina, tienes que gastar lo mínimo posible En plan de las 20 stages diarias que te piden para hacer las misiones diarias, vaya Y ya está, de verdad, no hagáis nada más, porque es que no es eficiente Ya sabéis que he preparado una pequeña campaña por Twitter, de la cual hablaré en otro videito Por si queréis apoyarla Y bueno, a ver si esto llega a oídos de los desarrolladores y acaban cambiando cosas Actualmente ya sabéis que hay una encuesta, etcétera, podéis utilizar esa imagen para rellenar la propia encuesta Y a lo mejor, pues bueno, quién sabe, acaban cambiando las cositas Así que, de nuevo, vamos al lío, ya se ha terminado el evento de Tabaki Por desgracia, no lo he conseguido Y ya tenemos el evento del Festival Deportivo Evento del Festival Deportivo donde tenemos a las nuevas Momo y a la nueva Uraraka Dos personajes muy buenos, sobre todo Momo, obviamente, Momo UR, Momo UR STR Y nueva Uraraka MND SR La Momo es una gilipollez, de verdad Tendréis un videito hoy seguramente sobre si tirar uno al banner En el cual, pues hablaremos de las condiciones por las cuales a lo mejor te puede llegar a rentar tirar Pero volvemos a lo de siempre Este banner, bueno, estas unidades a priori estarán en todos los banners Estarán en el banner de aniversario Y volvemos a lo de siempre también Otra de las quejas más grandes sobre el juego Da muy poquitos recursos Necesitas 30 multis para llegar a un piti Entonces, no os volváis locos, de verdad Esperad, sed pacientes Y sé que da rabia no tirar en tantísimo tiempo Pero es que luego llegará el aniversario Y no tendréis nada Porque al aniversario le queda muy poquito tiempo para ser lanzado De nuevo esperemos que cambien las cosas Pero de momento, pues va a ser así Con lo cual, yo os recomiendo que no tiréis Hablaremos más en profundidad sobre esto más adelante Aquí tendríamos el logo del eventito Que está bastante chulo Hay que mencionarlo Oye, a mí este tipo de cosas me parecen un buen detalle Que se lo ocurren así Yo que sé, que cada evento tenga su propio rótulo y demás Oye, me parece bastante chulo Decorado de una forma bastante curiosa Vaya No sé, bastante nice Y aparte, pues bueno, la típica interfaz del evento En el cual tenemos la tienda de intercambio Vamos a llamarlo eventos de bosses Que son los otros Y aquí vamos a ir a evento de, yo que sé Evento de intercambio o evento de tienda Ya sabéis, eventitos en los cuales tenemos event quest Donde tenemos que hacer la dificultad más alta Para conseguir un drop más alto Y así, con las moneditas que conseguimos De las misiones y bien de las event quest Pues vamos a poder canjear en la tienda Por distintos objetos Han metido cosas bastante interesantes Lo primero, la nueva memoria Memoria farmeable, totalmente gratuita Que obviamente recomiendo farmear Tendréis un análisis sobre todas estas memorias, etc Memorias nuevas, básicamente, que hayan salido Para que sepáis qué es lo que hacen Pero obviamente, pues bueno Merece bastante la pena Con lo cual Al final es una memoria totalmente gratis Al tope 100% recomendable que la pilléis De hecho puede venir muy bien Para según qué Bitowers Porque también nos mete regeneración Así que perfecto Por otro lado También los personajes que podremos farmear Sus dupes Sus ability war de dupes En esta Bitower Van a ser nada más y nada menos Que el Mirio STR SR Y el Aizawa ABL ¿No? El azul Entonces son dos personajes muy buenos Que van a venir increíblemente bien Para la siguiente Bitower Que ya sabéis que va a ser de Mirio Y precisamente estos personajes Van a estar busteados Este Mirio Este Aizawa y también los All Might Van a estar busteados Con lo cual Lo más fuertes que los tengáis Mejor que mejor Yo ya tengo a los dos personajes subidos Bueno, miento A Mirio lo tengo al tope En términos de Awaken Porque les di los Orbes SR Pero luego a la Aizawa Aún me queda mucho por subirlo Y al final es un personaje bastante decente Que os recomiendo subir Vaya Ahora que la data base ya está completa Hablaremos más en profundidad De la cantidad de personajes SR Que son buenos De verdad Lo tendréis dentro de Espero de bastante poquito Vaya Dentro de la tienda lo típico Un ticket de Subon Que sea solo uno Me parece bastante triste Pero luego un montón de objetos Los cuales son limitados ¿Qué recomiendo hacer en estas tiendas? Comprar los objetos limitados Los que no son limitados No los compréis Son bastante más comunes Se consiguen muchos más Y bueno Al final Pues bueno No merece la pena Así que os recomiendo Encarecidamente que vayáis aquí En este caso Como el evento Es de un personaje STR Pues vamos a poder comprar Muchos más ítems De tipo STR Para personajes STR Que también os recomiendo pillar Porque bueno Hacen bastante falta ¿Son necesarios? No Podéis farmearlos tranquilamente Con la historia y demás Pero bueno Ya que están los eventos Pues a darle caña Y os compráis como mínimo Insisto Todos los materiales Que estén limitados De los que ponga LEFT 10 LEFT Lo que sea Los que no ponga LEFT No compréis Porque eso significa Que no son limitados Y que a lo mejor Le dais a comprar todo Y os gastáis 3000 puntos En comprar Yo que sé 400.000 bichos de estos ¿Me ha pasado? Sí Me ha pasado Así que pues bueno Que no os pase a vosotros también Es lo que hay Aquí tendríamos las misiones Recordad Misiones limitadas Bueno Misiones limitadas Perdón Misiones del evento Las cuales Actualmente En las diarias Nos dan muchísimo más Os lo comenté En el vídeo de ayer En las misiones diarias Normalmente te daban 50 moneditas Para comprar cosas Y ahora te dan Una auténtica barbaridad De monedas cada día En plan de Bueno Lo que estáis viendo por aquí 100, 150, 250 250, 250, 500 monedas 500 monedas todos los días Por hacerte simplemente 10 de estos eventos Y aparte Las misiones de ongoing Que son las misiones En general Del evento De hacerla X cantidad de veces Etcétera En este caso He contado las gemas Y no es que sean muchas Son simplemente Creo que en total Contando las que consigues Terminando las stage Y demás Un total de 280 O algo por el estilo Poco más de medio multi ¿Es poco? Sí Es poco Es lo que hay Para cada dos semanas Medio multi Es poco Teniendo en cuenta Insisto Siempre teniendo en cuenta Que hay que llegar A 30 multis Para garantizar Tu personaje Siempre es poco Esperemos que lo acaben cambiando ¿No? Y aquí pues bueno La información de esta De esta memoria Cuando está al tope Que realmente merece Bastante la pena Dentro del propio evento Como siempre Ya sabéis que los personajes Y las memorias Que acaban de salir Están boosteadas Aumentan el drop Que tenemos dentro del evento En este caso Cualquiera de los dos personajes Del banner Ya sea Oraraka Ya sea Momo Un 20% más de drop Y luego por aquí Las memorias Que serían un 10% En el caso de la OR Un 5% En el caso de la SR De banner Y un 3% En el caso De la SR Normal ¿No? En el caso de que queráis Maximizar la eficiencia Lo que debéis hacer Es poner a todo Vuestro equipo Lo cual Pues bueno No es que sea lo más Eficiente en términos De combate Pero poner a todo Vuestro equipo Con la memoria Free to play A no ser que os salga Una de las otras Pero si no os sale ninguna Lo mejor es que Conforme vayáis Farmeando la memoria Free to play Vayáis poniendo A todo vuestro equipo La memoria Para maximizar el drop ¿Es necesario? No El cambio del drop Es un 4% Aproximadamente Pero bueno Es mayor Así que Que sepáis Que lo podéis hacer De esa forma ¿No? Y el evento Pequeñas quejas Es una mierda El... No se puede hacer en auto No se puede hacer en auto No es porque sea difícil Sino porque El juego Por defecto Por algún motivo Que aún no termino de comprender Le pega a Uraraka Y os comento Como estaréis viendo por aquí Los personajes estos Que son todos Inteligencia Son todos verdes Lo que hacen es que Reducen el daño Que reciben sus Sus aliados femeninos Tanto Deku Como Ida ¿Y esto qué quiere decir? Que no es que lo reduzcan Es que esto está mal escrito Es que Lo nullifica Totalmente Entonces Vas a pegar Muchas veces Si estás en auto Vas a pegarle a Uraraka Si vas a tirar habilidades en área O a lo mejor vas a tirar ciertas cosas Que le peguen a todos Pero vas a tirar habilidades en área Perdón Las habilidades que sean Unitarget Suelen ir a por Uraraka No sé por qué No sé si es porque tiene muy poca vida Porque tiene muy poca vida Y a lo mejor el juego prioriza A los personajes que tengan Eh... Poca vida Vaya Pero en general Que es una mierda de evento Porque no lo puedes hacer en auto Todos los golpes van a Uraraka Y todos los golpes que van a Uraraka No hacen daño Obviamente Recomendación Utilizar personajes STR Tenéis la mina del evento anterior Que os va a venir increíblemente bien Y en el caso de que farméis Obviamente Intentad utilizar A los amigos que tengan Ya sea el personaje del evento De amigo Ya sea la nueva Momo O la nueva Uraraka Y también las memorias Que obviamente se agradece Así que sin más Eh... Os recomiendo que actualicéis vuestra... Vuestros equipitos y demás Y aquí lo que voy a hacer Pues bueno Simplemente voy a poner STR A ver qué unidades tengo Que tengo ahí a... Bueno Yo creo que con esto podemos tirar Sin ningún tipo de problema Esta memoria es una completa mierda La verdad Vamos a ponerle esto Por ejemplo Por ejemplo Y a Mina también se la vamos a cambiar Porque esta memoria Es totalmente defensiva Y no creo que merezca la pena Para absolutamente nada Eh... Y vamos para allá Yo creo que con este equipo Lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema Antes lo he estado haciendo con el otro Y de nuevo No hay ninguna complicación El evento es súper sencillo Simplemente es pesado Porque Bueno Este tipo de eventos Que son sencillitos Sobre todo estas stage Se suelen poder hacer en auto Pero en este caso No vas a poder No vas a poder Porque... Porque bueno Porque le vas a pegar a Uraraka Y Uraraka no recibe daño Lo veréis aquí Cuando hagamos las habilidades En general Lo veréis Que es que no No recibe daño Pero bueno Vamos a focusear primero A cualquiera de los dos De la izquierda Realmente da totalmente igual Lo único que tenéis que tener en cuenta Es que a Ida Si le bajáis la velocidad Le vais a hacer más daño Así que si le podéis bajar la velocidad Con algo Pues bueno Lo aprovecháis Y ya estaría No hay mucho más que mencionar La verdad El combate es bastante sencillito Simplemente un poco pesado Porque de nuevo Tienen bastante vida Entonces pues bueno Cuanta más vida tenga Pues más vas a tardar Enpasártelo Pero No hay más O sea No hay mayor complicación Vaya La idea es pegarle A los dos de la izquierda Lo más rápido posible Acabar con ellos Lo antes posible Y ya está Punto Yo antes me lo he hecho Como veis Uraraka es que no recibe daño Uraraka recibe cero de daño Y molesta bastante Que si pone barreras Que si pone no sé Que por norma general Las vas a quitar Con los básicos Y demás Pero bueno Sin más Es molesto El evento es El evento es molesto La verdad No os lo voy a negar Es un poco incómodo Tener que Tener que jugar un evento Estas características Cuando realmente No es que sea difícil Es que simplemente Pues bueno El auto es imbécil Ya está Porque el auto Todas las habilidades Unitarget Las va a tirar Uraraka Y eso obviamente No lo podemos hacer No podemos permitir Que eso ocurra Porque si no Nos tiramos aquí Hasta que los enemigos Nos maten Que nos pueden matar Sin ningún tipo de problema Y es que no hay que olvidar Que bueno Que nuestra vida No es infinita Entonces pues Llegado X momento Nos vamos a comer una pinga Nos vamos a morir de lasco Así que sin más Pequeñas carencias ¿No? El hecho de no poder jugar En auto Punto Pero bueno A veces Hay que tener en cuenta Que jugamos a juegos ¿No? Supongo que Tener que jugar Es normal De vez en cuando Pero bueno En fin Vamos a poner el por tres Porque si no Va a durar una barbaridad Realmente Pues bueno No creo que sea relevante El hecho de De aceptar los taps O no O sea No hagan ningún tipo de problema Ahí tenemos la barrera de mina Haciendo sus cositas Metemos la ulti Perfecto Y enseguida Que ya está a punto De caer De hecho Yo creo que nos vamos a ahorrar Espérate Vamos a hacerlo bien Yo creo que nos vamos a ahorrar La ulti de Mirio Y se la tiraremos directamente A Deku Para poder hacer el máximo daño Es imposible Para poder hacer el máximo daño posible Y rematar el evento Lo antes posible Porque al final Esto lo vamos a tener que hacer Una barbaridad ¿Veis que los básicos Han ido a Oraraka? Hija de perra Hija de perra No sé Un poco Un poco molesto De nuevo Por si no os habéis fijado antes Pues aquí lo veréis El daño a Oraraka Es negativo Y es lo que hay No sé El juego Es así Este evento Es así No creo que todos los eventos No creo no Ya lo hemos visto muchas veces ¿No? Los eventos Ninguno hasta el momento Ha sido así Y en este caso Pues bueno Tiene su Tiene su aquel Tiene su mecánica ¿No? Puede ser una mecánica Más o menos molesta Porque en este caso Pues el El autofocus Del juego Va a pegarle a Oraraka Pero bueno Es lo que hay No sé si puedes Seleccionar A ver Vamos a Vamos a Vamos a seleccionar A Deku Y vamos a poner el auto A ver qué pasa A ver dónde van las ultis Para que veáis ¿Vale? 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 Vale Va Deku Oye pues mira Así que lo podemos hacer en auto Normalmente es que ya os digo Siempre va a Oraraka Siempre Todos los golpes Iban a Oraraka Pero bueno Si lo puedes seleccionar así Oye pues todo lo que he dicho hasta ahora Me callo un mes Y ya está Se puede hacer sin ningún tipo de problema Ahora Ahora confirmaremos Con el resto de habilidades Pero se puede hacer sin ningún tipo de problema Ahora Ahora solo voy a tirar Vale vale Perfecto Pues sí Pues ya está Me callo Me callo un mes Me callo un mes Es la costumbre De tener eso puesto Para poder ir seleccionando yo Pero bueno Si dejas seleccionado al enemigo Y tiras el del auto Pues mira Ya vemos que se puede hacer Y Oraraka tiene literalmente Un punto de vida Imagino Porque con un básico Siempre acabas el combate Pues nada A farmear gente A darle caña El evento Insisto No es complicado Con un equipo STR Te lo vas a pasar Sin ningún tipo de problema Quizá Obviamente Si Si tienes Algunos de los nuevos personajes Pues es obviamente algo Que te va a agilizar Mucho el farmeo Pero bueno Ya simplemente por aquí Por las misiones diarias Que ahora dan Ahora dan monedas No como antes Que es que antes No daban monedas Pues lo que es el farmeo Del evento Se va a agilizar bastante ¿No? Así que No hay mucho más Voy a pillar el ticket Como siempre Por el respeto Y vamos a tirarle La single de respeto Al banner de Momo Del cual Insisto No tiréis más Que los singles gratuitos Y ya está A ver si tenemos suerte Nos sale la memoria Yo con la memoria soy feliz Os lo digo totalmente en serio De momento no va a ocurrir De momento no va a ocurrir Vamos a esquipear ya Porque esto va a ser un R Como un auténtico cabezón Y ya está Así que nada más Me despido por aquí Hasta aquí La información del evento Tendréis Insisto Ese vídeo sobre tirar o no Y demás Porque al final Son personajes bastante interesantes Realmente Y más allá de eso Pues también Tendréis los análisis De las nuevas cartas Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvides de darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido de este estilo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!